Mi más sentido, pésame. Liliana, mi más sentido, pésame. ¿Qué hacen aquí? No, no sé. Supongo que vinieron por cumplir. Liliana, solo queríamos venir a darte el pésame. Lo vamos retirando. Te acompañamos en el dolor. Gracias. Chao. No te dije. Gordo, disculpa. Yo sé que esa chica está pasando por un muy mal momento, pero yo venía a aclararla. Isabela, este es el velorio de su abuela. Una cosa no quita la otra. Isabela, por favor, no se te ocurra hacer un papelón aquí. Yo no hago papelones. Voy a hablar con la cordura que me caracteriza. Isabela. Cordito, perdón. Isabela, ven. Isabela. Disculpa. ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿De qué quiere hablar, señora? Liliana, me da mucha pena por lo que estás pasando. Y te acompaño en el dolor. Pero más me duele saber que has querido seducir a mi marido, que siempre me ha sido fiel. ¿Perdón? También lamento que hayas perdido tu trabajo, pero tú te lo buscaste. Y te digo, no lo busques, no lo llames, que de nada te va a servir. ¿Entendiste? Señora, yo no quiero nada con su esposo. ¡Ah, no! Isabela, vámonos que ya es tarde. Gordito, espérate. Que quiero que esta chica termine de hablar lo que quiere decirme. Señora Isabela, no pudo escoger peor momento para venir a decirme estas cosas. Pero usted quiere saber la verdad. Muy bien. Yo, hace... ¿Pasa algo, mi amor? ¿Amor? ¿Qué no sabía? Liliana y yo somos novios. ¿Qué eran novios? Yo no sabía. ¿Tú sabías, gordito? Isabela, a mí no me gusta enterarme de la vida privada de mis trabajadores. Y a mí no me gusta publicar mi vida privada. Ya entiendo, Liliana. Me mentiste. ¿Yo? Sí, tú. El día que nos encontramos en el café. Te dio vergüenza admitir que tenías un romance secreto con ese tipo. Bueno, fue porque yo... Sí, porque tenías vergüenza. Tenías vergüenza porque sabías que iba a ser una muy mala imagen para la empresa. Sí, eso fue. Y sabías que Miguel Ignacio le iba a molestar muchísimo. Señora Liliana, realmente lamento que esté con este tipo muy ordinario, sin educación, muy mal vestido, y de un nivel muy inferior. Pero si es su decisión, lo respeto. Este, bueno, Liliana, discúlpame. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Fue una confusión. Discúlpame, ¿sí? Te acompañan al dolor. Chau, Cito. Chau. Bueno, también, ¿qué puedes esperar de esta gente? Lo bueno, mi amor, es en estos momentos cuando tienes que ser más fuerte que nunca. Pero no te preocupes que yo voy a estar aquí para apoyarte. Tito, por favor, un poco de respeto. Estamos en el velorio de mi abuelita. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video.